Buenos días mi gente preciosa, como han estado? Lorenita TV va a hacer un nuevo video Como han estado suscriptores? Los que dan like, Dios que me los bendiga Los que miran videos, Dios me los bendiga Grandemente, miren Lorenita TV Cocinando Aquí, haciendo Va a ser unos taquitos No van a ser bastantes, un poquito Pero van a estar muy deliciosos Espero mi gente bonita que se suscriben Comparten los videos mi gente bonita Con amigos, con familiares Con familiares Mi gente bonita Ayúdenme Mira Estoy cocinando la carne Espero mi gente bonita que les guste estos humildos videos Miren Estos taquitos van a ser bien deliciosos Aquí estamos cocinando También huevos duros con papas Quiero mi gente bonita que se suscriben Mi gente preciosa Los que no se han suscribido, que se suscriban Los quiero mucho Los aprecio Dios me los va a cuidar, me los va a guardar Mandar ángeles alrededor de ustedes Dios me los va a ayudar con el trabajo Con todo Padre Santo Padrecito es grande Misericordioso Miren mi gente preciosa Aquí tengo la cebolla, chile verde Cilantro Tomate Y apio Ajo, miren Miren mi gente preciosa Aquí tengo ya la carne Es poquito lo que voy a hacer Y aquí tengo el tomate Yo trabajé como 9 años en un restaurante Y me enseñaron a hacer la salsa así Se cocina así en agua el tomate Y se le quita la cascarita Y se Así trabajé yo en el restaurante Y sale una salsa tan rica Miren Le quitamos la cáscara a esto Y queda el tomate bien delicioso Queda la salsa bien rica Miren 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 más mejor porque así rapidito se cocina en agua todo en agua y se le quita la cáscara y también en el comal se cocina pero más mejor así más rápido yo trabajé en un restaurante italiano y así me enseñaron allí bueno para mí no sé para ustedes me entienden como para mí más mejor así mire cómo quedó el tomate mire cómo quedó el tomatillo ahora lo voy a y tengo la sopita de lo que mire mi gente preciosa mire mi gente preciosa yo no voy a hacer salsa ya le eché a la carne y esto es la carne que voy a hacer los taquitos miren esto está muy delicioso está bueno bueno miren mi gente bonita espero que les guste este vídeo mis manos ya están limpias voy a echar cebolla voy a echar un poquito de chile verde un poquito de apio voy a echar un poquito de abogado y no la leche con solo de después Miren mi gente preciosa Ya la carne ya lleva la salsita Casi a mis hijos no les gusta con salsa Lo voy a hacer así Esto está muy riquísimo Espero que se suscriben mi gente preciosa Los que no se han suscribido Los que no me han dado like Denme like Y gracias por los que miran el video Mi gente preciosa Mi gente bonita, preciosa Los que me han hecho Así me enseñan Y me han hecho los tacos Así lo hacíamos con nosotros Como casi de la familia de nosotros No nos gustaba la salsita Entonces así lo hacíamos Hacíamos la salsita Y le poníamos la carne Chile verde Y le poníamos la salsita Aquí mi gente preciosa Pasando por salsa La tortilla Miren 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 que bonito Le voy a poner Cebollita No tomatillas Chito verde Aquí un poquito Cebollita Cebollita le vamos a poner cilantro ahora vamos a poner un poquito de pieza estos taquitos tan deliciosos espero mi gente bonita que les guste este video miren miren mi gente preciosa miren mi gente bonita que ricos echar por encima quesito ya le eché por dentro la tortilla la pasamos por la salsita miren que delicia espero mi gente bonita que se suscrita que den live esta muy riquísimo miren tan rico esta bien rico mi gente bonita preciosa los quiero mucho suscríbanse den like estas taquitas están bien riquísimas espero mi gente bonita gracias por mirar mis humildes videos hasta el próximo video bye 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 bye